¿En qué momento creció tanto Isabela? Que ya está Barres la casa Yo también me pregunto lo mismo ¿En qué momento pasó de esto a esto? Es que está gigante Estás muy grande Isabela, no crezcas más ¿O ustedes se acuerdan cuando Salomé estaba así? ¡Ay Dios mío, santo! Y ahora verla así tan grande Dios mío, Salomé, ¿pero por qué creces tanto? No crezcas más, por favor, sí ¿No vas a crecer más? ¿Sí vas a crecer más? ¡Sí! ¡No! ¡No! Es imposible que estas dos hermosas princesas no crezcan Hay que aprovechar el tiempo con ellas al máximo ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Ay, qué son esos amores! Después de hace unos meses que princesa no entra a la casa Pues se reencuentra con Isabela de nuevo y miren Mejores amigas Ellas siempre van a ser mejores amigas ¡Ay Dios mío, santo! ¡Miren eso! ¿Se acuerdan cuando peleaban que princesa estaba chiquitica Y Isabela también, eso peleaban, peleaban Pues miren Mejores amigas forever Aquí es donde yo digo que una buena amistad se fortalece Por medio de golpes Mentiras no Y ya Amaya pinche ya Amaya pinche ya Pero no porque a Salomé le gusta que yo no se pidiera sentir en la sala Sí, sí Solo porque en la sala Sí, no es para eso Porque ya va Ve rápido, ve rápido Escúpe la Escúpe allá de baño, rápido ¡Corre, corre, corre! Miren, miren, miren Quien está por ahí va Messi ¡Y la coge! ¡Bien! ¡Messi! ¡Uy, olé! ¡Ah! ¡Olé! Eso ¡Y la coge muy bien! ¡Sí! ¡Eso, Messi! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Olé! ¡Sí! ¡Dale, Messi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, Messi! ¡Ay, ay, ay! ¡Me la tiene embobrilla, mamá! ¡Cógerla! ¡Ya está mareada! ¡Eso! ¡La cogiste bien! ¡Olé! ¡No! Pues ya te vi, reina, ya estaba feliz ¡Ela! ¡Ela! ¡Ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Me la tiene empalado y helado! ¡Ya se aburrió! ¡Muy bien! ¡No me haces el favor! ¡Qué te pedí! ¡Deje de estar jugando! ¡Qué pedido! ¡Tú nunca me escuchas! ¡Me haces los favores! ¡Ah! ¡Bórrame! ¡Bórrame! ¡Elimíname! ¡Bloquéame! ¡Pero ya te embaracé! ¡Pero ya te embaracé! ¡Y desembarazano! ¡Y así que te aguanta! ¡Tú, qué pedí de estar jugando! ¡Tú, qué pedí! ¡Tú, qué pedí! ¡Tú, qué pedí! ¡Adrien a la liga de básquetbol! ¡Vaya, ahí! ¡Eso! ¡Uy! ¡Casi! Bueno, ahí sí baila. No, ya, ya, ya. Es que yo la grabo y ya es mala. La pensión es muy buena. Estamos acabando básquet. Ya, nada, yo como tiro. Les voy a enseñar a jugar básquet. Pero Carlos es muy malo. Yo doy malo, pero alguien me ha estado enseñando. Dale, dale. Dale, dale. ¡Uy! Soy para profesora. ¡Ojito, ojito! ¡Mira esa, mira esa! ¡Isa, mira! ¡Uy! ¡Casi! ¡Es la caja! ¡Pero ya! ¡Muy malo, muy malo! ¡Es la caja! ¡Sí, señor! ¡Ay, se va prendiendo! ¡No!